El fantasma esencialmente masculino, la de vincular posibles destinos de la vida con alguna desconocida que vimos cruzar una esquina en algún momento de nuestra vida y que va a gravitar como fantasma a lo largo de toda la vida. Esta exposición de hecho es una muestra que me encargaron para la Bienal de Arte de Venecia y el comisario me envió un relato de Proust que apareció recientemente traducido al español bellísimo, se llama así, se llama Las mujeres que no conocemos. Se llama Mujeres desconocidas, pero yo subrayé en ese relato de apenas 5 o 6 páginas la frase Las mujeres que no conocemos, donde Proust vincula distintas vidas potenciales, vidas posibles asociadas a las fugitivas, a la belleza de desconocidas que desaparecen tras la esquina. Entonces sobre esa idea he aunado, he organizado los materiales. Paralelamente a esto surge un discurso sobre la fotografía, sobre el principio del relato visual a partir de fotografías, el tiempo que se escapa entre una foto y otra. A veces no es tanto la foto en sí misma como el tiempo que se escapa entre dos fotos. Entre dos fotos siempre hay un gran misterio para un cineasta. Entre dos fotos son dos instantes congelados en los que se elimina un tiempo fugado, un tiempo fugado que es como la película. Entonces, como si existía la posibilidad en lugar de hacer una película, esbozarla simplemente. La cámara es mi herramienta más natural para relacionarme con el mundo, leer el mundo e intentar compartirlo con alguien más. La cámara es mi herramienta más natural para relacionarse con el mundo, leer el mundo, leer el mundo, leer el mundo, leer el mundo y leer el mundo. Gracias.